¡Buenas noches, amiguitos y amiguitas! ¡Por fin el circo ibérico ha llegado a vuestra ciudad! ¡No tenemos trapecistas, ni payasos, ni elefantes, ni mujeres barbudas! ¡Prepárate, porque lo que vas a venir a oír es el maravilloso mundo fantástico del circo ibérico! ¡Buenas noches, amiguitas! 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 ¡Inocentes! 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 ¡Buenas noches, amiguitas! ¡Buenas noches, amiguitas!